... La altura. La altura. Y es lo único que tal porque las condiciones son económicas y es lo que más mira. Porque ellos dicen que después de las condiciones técnicas que ya les cogen a ellos. La altura y el único que miden. Porque luego las condiciones técnicas ya les cogen a ellos. Es lo único que... 15 años, 1,94. 1,94. Exacto. No, 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 la altura allí lo... Tuve la tierra, 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 tuve la tierra. Pero, 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 y ahí lo dijo. Yo crecí en... Pero no va a crecer, en dos años. ¿Por? No, no, no. No, 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 no creo. No, no, no creo. ¿Eh? ¿Cuántos años? Y, y... ¿Cuánto mide ahora? 1,68. ¿Cuánto año 69? 3,5, 1,65... ¡Vamos! 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 Si, vamos a... No, eh... Los vajeros en un verano, y me cago en dios pegó un estirón, un 85, ¿eh? 16 años el lunes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, María! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Bien!